Namaskar, segundo inicio. Parece que la red aquí no funcionó. Vamos con la tertulia de hoy. Pienso que ha pasado un tiempo, pero hay varias preguntas que ya han llegado y además quisiera responder algunas preguntas que me han llegado. Hay muchas preguntas que están llegando a través de los correos, de las varias redes sociales que nosotros tenemos y me parece como muy interesante porque hay como esta necesidad de saber cosas y vamos a responder lo más que podamos. Bueno, primero es una pregunta de una chica que me dice, bueno, ella decía tiene una depresión crónica y que lo único que pensaba era suicidarse. Aquí de pie, te conocí en YouTube y ahora es de Guatemala, se llama Cristi. Ahora, la cosa interesante es que sí existe la depresión, hay más de 300 millones de personas con depresión, pero yo sé y yo creo, de verdad creo que se puede, se puede, se puede superar. 100%. ¿Por qué? Porque la depresión la tiene la mente. En el momento que la persona entiende que ella no es la mente, que es el ser, la cosa puede pasar con mucha velocidad. Entonces, qué rico pues que Cristi ya lo superó. Es una buena noticia. Hay otra persona que, bueno, aquí no voy a dar el nombre, pero bueno, ella dice que se ha cambiado muchas cosas en su vida y se da cuenta que estoy, dice, bueno, lo leo, me doy cuenta que estoy dolida por la promesa incumplida de mi infancia y que yo he incumplido promesa, que estoy dolida por los problemas económicos que viví de niña y ahora yo reflejo ese problema económico y ni siquiera me siento capaz de generar éxito y dinero y curiosamente lo que más anhelo. Bueno, ha cambiado, pues continuo aquí una cosa larga con su papá, etcétera, etcétera. La cosa interesante es esta, que en el momento que te das cuenta que esto ya pasó, te das cuenta que ha sido una promesa incumplida, que te ha pasado muchas cosas y que tiene problema económico porque y ahora es la cosa que más anhelas, lo más anhela hasta que tú no entiendes más. Porque mira, te han cambiado muchas cosas en la vida con ese video, con los artículos y con las cosas que hemos puesto. Entonces ya está empezando a despertar, no despertar, empezando a despertar, empezando a entender que si tú vas atrás del éxito, el éxito se vuela más al aleo de ti. Si tú no piensas en el éxito y piensas en crecer en ti mismo, el éxito llega a ti. Es una cosa rarísima. En este momento están llegando muchas personas que están siguiendo este éxito como si fuera una la meta final de todo. El éxito sí, el éxito, pero ¿cuál éxito? Estamos hablando del éxito que nos están vendiendo a todas partes, que es el éxito externo, pero hay el éxito interno. Entonces, ¿qué se está pasando? Estamos trabajando en las cualidades, en las cosas que nosotros queremos adquirir, en las cosas que nosotros queremos más y más, y como nosotros aprendemos a vender, a influenciar a la gente, a volvernos excelentes en vendernos la marca personal. Son todas las cosas extra que nos estamos poniendo encima, ¿sí? Pero no estamos trabajando en el ser, no estamos trabajando en la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es un tipo de éxito que es muy pasajero, porque la persona no puede aguantar porque no tiene madera, no tiene sustancia. La sustancia es la cosa más importante. Entonces, ¿cuál es el éxito interno? La cosa donde nosotros necesitamos tirar. Es en crecer en nosotros. Entonces, si tú te concentras en ti, y no en el éxito afuera, creces tú primero, ¿sí? Nel momento que tú creces, ¿qué te pasa? Pues automáticamente expande tu mente, expande tú. El ser ya no se puede expandir, porque ya es lo que es, ¿sí? Pero la mente sí la puede expandir. Espero que no expande tu cuerpo mucho. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente te encuentras, el éxito te viene hacia ti. Tú no debes correr hacia el éxito. Entonces, no te preocupes. La otra cosa es la promesa incumplida. Todo incumplido en promesa. Todos somos humanos y todos hacemos errores. Es normal hacer errores. Lo que es que, pero los errores nos crean conocimiento, nos crean experiencia, que nosotros pues deberíamos no recaer en los mismos errores. Aún pasa que recaemos en los mismos errores. Todos somos burrados. Pero la cosa es expandir nuestra mente. Ahora, en el momento que tú entiendes cómo hacer eso, es mucho más fácil, es mucho más bonito. Y verás que va a superar ese problema. Muy bien. Ok, paro aquí. Aquí hay muchas preguntas. Ok. Ah, bueno. Está otro, otro, eh, amigo. Esto aquí se llama Jose, usted. Eh, Jose dice que, eh, tiene una discapacidad y tiene un problema de obesidad, eh, mórbida, ok. ¿Cómo se llama así? Eh, bueno, que está probando a controlar, falta de ejercicio, eh, discapacidad en las piernas. Claro. Todo este tipo de cosas pasan. Pero se puede superar. Se puede superar. Te lo aseguro. ¿Por qué? Me pasó en estos días. Me han dicho, yo estaba buscando otra cosa. Y vine en contacto. Lo quiero compartir porque yo no soy capaz de no compartir la cosa bonita. Eh, vine en contacto con un libro que ha sido escrito al final del año 800, ¿sí? De un médico que descubrió algo para resolver muchos, muchos problemas físicos. Pero el libro olvidadísimo y el sistema capitalista claramente no quiere un libro de ese tipo para resolver problemas muy serios como esto y mucho más serios. Y es maravilloso. Y me he pasado los últimos cuatro días leyendo tres libros bien gruesos, pero diez horas diarias porque estaba totalmente fascinado de esta cosa porque yo pienso, esto es grandioso. Y me parece fantástico. Ahora, se pueden resolver muchos, muchos problemas de una manera muy sencilla que claramente la medicina es capitalista, claramente no quiere, pero se puede resolver. Y me parece muy lindo. Yo esto, esto, cuando pues me encuentro, porque no es que lo... Me he dicho, la cosa es tan extraordinaria que si lo pongo en YouTube, la gente dice, no, eso es... Es que bobada, eso no. Pero si lo voy a... Se va a sentir la vibración, se lo voy a convencer, yo sé que las personas, pues, eh, va a entender y si lo, 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 lo sigue, y lo sigue en acuerdo a su responsabilidad, porque es una cosa que necesita un poquito de coraje. No es una cosa difícil de hacer, pero necesita un poquito de coraje. Y ir totalmente en contracorriente. Pero si, si tú eres un bicho raro, y... Y entiendes, eh... Sabe que puede ser la cosa, tú lo puedes lograr. Me has dicho, son cosas, no son ni siquiera difíciles. Muy bien. Vamos a ver. Yo mismo me debo encontrar aquí el video mío, porque... Ok. Saco la voz. Vamos a ver. Aquí encuentra... Ok. Saludos, saludos, namascar, 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 muy bien. De Chile, de Paraguay. Ok. Punta Arena Cime. Dada. Ok. Vamos a ver las preguntas. Primero estaba una pregunta, que ahora no la encuentro, tal vez no la so ver, de un chico que me tomó por Google. Me hizo una pregunta, dada la palabra amen, de donde viene, y también, eh... Alleluia. Ahora, yo más o menos sé, pero ¿qué hice? Entré en Google, y... Eso es un secreto, no lo diga, no lo diga nadie. Entré en Google y vi la palabra amen, ¿va bien? ¿Qué significa donde es? Está en Wikipedia. Y la misma cosa, Alleluia. Entonces, entre... Y este tipo de pregunta, vaya a mirarla, ¿va bien? Porque... ¿Qué me hacen esas preguntas? Si está ya en Google, no hay nada de importante. Pues es tal vez importante saberlo, pero es muy fácil encontrar el significado de eso. Bueno, vamos a Emilio. Emilio pregunta. A veces cuando en la noche, cuando hago ayuno, me da mucha debilidad y sueño. Es normal. Además de cuando lo rompo, suelo ir al baño después, claro. Pues, la cosa es esta. Nosotros acumulamos muchas toxinas. Pues tenemos toxinas por todas partes. Me ha dicho, el hecho de que yo uso un celular, ya me da toxina. El hecho de que vivo en una ciudad, esas son toxinas. El hecho de que yo como cosas malas, son toxinas. Que yo inhalo algo, es toxina, ¿sí? Entonces, todas esas son toxinas. Si yo uso un jabón químico, esas toxinas entran en mi piel y me golpean. Ahora, esas toxinas están en mi cuerpo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el ayuno? Da un descanso completo al aparato digestivo. El aparato digestivo, uno dice, pues, el estómago es importante. Hay muchas cosas importantes en el cuerpo, y pues, uno de ellos es el estómago. La cosa interesantísima que la gente no considera es que el estómago es el punto de entrada de la comida. ¿Y la comida qué es? Es prácticamente junto al aire, ¿sí? Y al hecho que tomamos descanso, porque el sueño es muy importante, y el aire que nosotros respiramos, la comida es la tercera o una de las tres partes muy importantes. Entonces, ¿dónde llega la comida? Nel estómago. Entonces, ¿yo tengo un problema en el estómago? No. Mi odio ya viene, empieza a ser processada, empieza a volverse lo que puede, se vuelve la energía, ¿va bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú da un descanso completo al cuerpo, el cuerpo empieza, porque descansa, empieza a desintoxicarse, empieza a eliminar esa toxina. Entonces, puede pasar que tú tienes dolor de cabeza, al inicio, que te sientes como débil. No es que es débil, es que te estás purificando, ¿sí? Es como cuando tú estás limpiando la casa, si yo estoy limpiando un piso empolvado, crea definitivamente, moviendo el polvo, muevo polvo. Y eso es normal, ¿sí? Entonces, pasa la misma cosa con la junta. Entonces, no te preocupes, no es que te vas a morir, no es que te vas a... Si te sientes un poquito cansado, sí, pues te tiras en un sofá. Pero no creer eso demasiado, ¿sí? No pensar que eso es importante, ¿va bien? Porque tú eres mucho más, mucho, mucho más de tu cuerpo. Tu cuerpo es la máquina, la mente es lo que hace todo, absolutamente todo. Entonces, tú dices, ahora me siento así. Te sientes así porque la mente le está diciendo, mira que en este momento te sientes débil. ¿Te sientes débil de qué? Porque no he comido 24 horas. Eso es nada, ¿sí? Entonces, se puede hacer el juro de siete días sin nada. Y sin nada significa tomando agua solamente. Y eso son cosas que se puede hacer. Entonces, no te preocuparé mucho con eso. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Estaba una pregunta, pero no la veo. Una de las primeras tres preguntas. Muy bien, vamos adelante. Dada nos puede dar el nombre del libro o esperamos. No esperamos. Porque una cosa que yo hago es que lo pruebo personalmente. ¿Ok? Entonces, yo no voy a enseñar algo que no estoy convencido y que no pruebo en mi propio cuerpo. Entonces, yo mismo lo voy a hacer primero. Cuando ya estoy seguro, ¿sí? Pero es importante para mí probarlo. ¿Va bien? Porque eso es fundamental. Entonces, en el momento que yo sé, y no lo voy a hacer a nivel más individual, cuando está un problema o una cosa seria, entonces, con mucho gusto digo, venga, que yo te enseño. Te enseño esto porque eso es importante. Eso puede ser. Y también depende de la fuerza de voluntad, de la determinación de esta persona. Porque si la persona tiene esa fuerza de voluntad, yo sé que puede resolver muchos problemas. Y no estoy hablando solamente de la obesidad. Estoy hablando de depresión. Estoy hablando de muchos problemas que la gente tiene. Y que son todo derivado de qué? Del hecho que la persona no sabe comer, cómo debería comer. Va bien. Vamos adelante. Una pregunta de Mercedes. Namás, caldada. Después de todo. Ok. Mercedes hace una pregunta. Dice, después de ver todos tus videos seguidos siempre, me he vuelto vegetariano, aprendiz. Me gusta aprendiz. Nada de animal y derivado. Me dito dos veces al día, pero no puedo hacer yoga por un momento, por el momento, por lo cual no sé si... Ah, bueno, esto no es importante. Ella lo que está haciendo, si hay yoga, para ella, son los ejercicios de las asanas, los ejercicios psicofísicos. Y cuando me dito, tengo en mi mente a él como universo, como un todo, yo siento paz, pero no logro percibir la luz alrededor mío. Bueno, no es necesario ni importante en este caso. ¿Qué hay que sentir? ¿Yo qué hago? Porque la visualización es más fácil. Tú te imaginas que está alrededor de... Te rodea, no está alrededor, te rodea una luz resplandeciente, blanca, bonita, de amor. ¿Sí? Significa que tú estás dentro de este amor. ¿Ok? Esa es la cosa. Ahora, si tú no lo ves, pero si tú dices, siento mi mente a él como universo, como un todo, me siento paz, ya, ya lo lograste. No te debes preocupar. La ideación es esta. Es como la historia del pez. Yo pienso que lo he contado, pero es la historia mejor que yo me he podido encontrar para explicar este punto. El pez que está buscando el mar. Por Dios, el pez está en el mar. A nosotros nos pusieron en la cabeza que Dios es un tipo con la barba blanca, alto, con una túnica blanca, pelo blanco. No, lo volvió muy chiquito. Dios es infinito. Dios no es un hombre o una mujer. Dios es una mujer menos, ¿sí? Porque no tiene barba. Sí, es infinito. Entonces, está esto infinito y nosotros estamos adentro de esto infinito. Entonces, ¿qué significa? Que en el momento que tú te sientes parte de este mar, tú eres como este pez, entonces tú estás ya meditando muy bien. Entonces, continúa así y no te preocupará mucho de este tipo de paz. Y no es necesario que tú hagas el ejercicio de yoga para meditar. Son dos cosas separadas. El ejercicio de yoga, yoga significa de las asanas, ¿sí? Eso te sirve, sí, importante porque te sirve a nivel psicofísico, importantísimo. Pero para meditar no es una condición necesaria, ¿sí? Es muy bueno hacerlo, pero no es necesario. Ok. Dada y Didi Namaskar pregunta, me da nervio y ansiedad hacer cosas que me gustan, como por ejemplo hacer mi rutina de asanas, entrenamiento y ayuno. Es como si lo que me da felicidad no lo hago. Me siento una tonta y me deprimo, aunque lucho para no sentirlo. ¿Qué debo hacer para cambiar esa sensación? Querida Jimena tonta, mira, de verdad una tontita. ¿Por qué? Porque si tú gozas de algo, ¿por qué no lo deberías hacer? Esto aquí es cuestión de autoestima. Tú debes elevar tu autoestima porque eso es tu problema. ¿Ok? Ahora, en el momento que tú dices, me siento ansioso. ¿Me siento ansiosa de qué? Cuando tú eres completa en ti misma. Cuando tú no tienes problema de nada, cuando tú te sientes esto ser, porque si tú dices, yo soy mujer, yo soy de Argentina, yo soy así, esas son todas cosas que nos han puesto en la cabeza, ¿sí o no? Pero tú eres un ser. Entonces, ¿cómo es ser? ¿Cómo tú puedes sentir esa parte si tú entiendes quién eres? Porque ese es el secreto, si tú entiendes de verdad quién eres. Si tú no lo has entendido todavía, puedes sentir todo ese tipo de cosas y te puedes sentir inferior, te puedes sentir como, dices, me siento una tonta, me deprimo. ¿Quién se deprime? Jimena, la mente de Jimena, quién es Jimena y quién es la mente de Jimena. Si me entiendes, esa es la cosa. Tú siempre hablas cuando te identificas con tu mente, ¿sí? Pero si tú no te identificas con tu mente, si tú eres el ser, ¿sí? ¿Cómo tú puedes sentirte deprimida? Yo sé que tú has superado muchos problemas y que vas a superar también eso, es cuestión de tiempo. No te preocupes, continúa y no te sentirás inferior a nadie. Tú eres la hija, ¿sabes quién es tu papá? ¿Has pensado en eso? Sí, yo una vez le pregunté a mi papá quién era mi papá. Y él me dice, yo, no, no, tú eres el papá mortal, pero ¿quién es el papá de verdad? Casi se ofende, ¿sí o no? Pero si come, yo soy tu papá. Digo, hay alguien más que también tu papá, ¿sí? Entonces, si tú eres la hija del ser más grande, más poderoso del universo, ¿cómo te puede deprimir? ¿Cómo puede pensar que tú eres inferior, sí? Míralo de esa manera y verás que lo supera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Si soy diabetico, puede ser el agiuno, sería lo mejor que puede ser. Pero ¿sabes qué? Porque hay la clase medica que es muy poderosa y que si un monje dice algo así, lo pueden hacer arrestar. Dices, vay a un medico y va a decirle, va a que te dice. Yo digo que sí. Vallo a hacer bajo control, llamamolo así. ¿Sí? Pero sí, no solamente. Come diabético, te puede eliminar el diabetes a través del agiuno. Y o hacerlo más sencillo, empieza a comer solamente comida cruda por un mes. Cruda, nada de cocinado. Estoy hablando de vegetales, porque no te estoy diciendo comida cruda, es pedazo de carne con la sangre que te va para acá, ¿sí? Y vegetales, nada más que eso, comida cruda, zanahoria, verdura, ensaladas, cosas de ese tipo, y verás cómo te sientes. Prueba. No te costa nada, no te estoy ni siquiera diciendo de hacer un, ¿cómo se llama?, ayuno. Haz eso y prueba contigo mismo. Tenemos un amigo en esta, en esto, con nosotros en Facebook, que es un médico que hizo eso, tiene diabetes. Está la historia de él, se llama Tino Troncoso, ¿sí? Y él lo puede encontrar aquí en nuestra página. Y él escribió su historia y él superó eso. Lo superó. Ok, entonces, prueba. Bueno, vamos adelante. Dada, cuando estoy meditando, mi mente escucha sonido de todo, incluso sonido muy lejano. ¿Alguna técnica para bloquear el sentido auditivo o para desviar esa interferencia? Pues, lo que pasa es que la mente, que en este momento nosotros la... Ok, mira, tú quieres meditar, entonces, ¿qué haces? Quieres apagar los sentidos, porque son los sentidos los que prácticamente te impiden de meditar, ¿sí? Son los caballos salvajes de la mente. Entonces, tú cierres los ojos, es muy fácil. Pones la lengua aquí, pones la mano aquí, pones las piernas así cruzadas, va bien, todo ese tipo de cosas, pero el sonido es más difícil. Entonces, el sonido se hace, si tú usas la técnica, ¿por qué? Porque la mente no puede, repito, no puede hacer dos cosas a la vez. O está escuchando o está meditando. Entonces, si la mente va a repetir el mantra que tú tienes, que yo lo he puesto ya en YouTube, si tú repites ese mantra, no puedes escuchar. Cuando es que está escuchando, cuando la mente está distraída, entonces, todo lo sonido, aun lo más lejano, lo escucha. ¿Por qué? Porque la mente ahora ya está. Uy, si es realmente consciente, me lo he dicho, apagué toda esa parte, me puedo divertir. Ahora sí que voy a escuchar en todo lo sentido posible, que antes no escuchaba, ¿sí? Entonces, está jugando contigo tu mente. Si quieres el lugar contigo, pues, huégala, hazlo. Pero la otra cosa es, concéntrate. Acuérdate siempre de esto, y todo el mundo se acuerde de esto. La mente no puede pensar dos cosas al mismo tiempo. No es posible. Uno o el otro. Entonces, dice, ¿cuál es de los pensamientos? Cuando tú sientes, sientes, eres consciente, que está pensando en algo, significa que ya te tumbó. Entonces, debes sacarla de allá y poner otra vez el mantra. Entonces, ella se pone otra vez, entonces la saca de allá y pone el mantra otra vez. Ese es el esfuerzo. La palabra sadhana en sánscrito significa esfuerzo, pero esfuerzo hecho de una manera particular, ¿sí? Y eso es parte de la meditación, ¿no? No es simplemente meditar, que pongo así, que se los ojitos, que bonitos, y pienso en los pajaritos. Eso no es meditar, es pensar en los pajaritos. Meditar es una lucha. Es algo para vencer a la mente. Y más que lucharla, es encantar a la mente. Y yo he hablado de esto varias veces. Encanta tu mente y verás cómo puede, en alguna manera, controlarla. Bueno. Sufro de insomnio y quisiera saber o qué puedo tomar o hacer. No, no tomar nada. Simplemente te voy a dormir. Y vete a dormir, si posible, con el estómago vacío. ¿Ok? Significa, come a las cinco, no más tarde de las cinco, y si te acuesta a las nueve, ya tu estómago, ya la digestión, ya se ha hecho. Entonces, eso sería muy bueno. Una de las otras cosas que puede hacer es, puede rodear una tovalla mojada, con agua fría, te la pone encima del ombligo. El ombligo es el punto de control del cuerpo. Y la tercera cosa, que yo ya lo he dicho varias veces, están las, se llaman, variaciones gold, Gold, como oro, Berg, Goldberg, de Bach. Y Bach escribió eso para, eso no, son tres instrumentos de cuerda, ¿ok? Y esos tres instrumentos de cuerda ayudan a dormir. El Bach lo escribió para un noble que tenía insomnio, y el tipo tenía tres personas en su cuarto haciendo eso. Hoy día se puede hacer con un celular. Entonces, va a hacer eso. Prueba y nos cuenta. Bueno, Jimena, ¿qué nos quiere? Namás, caldado, nuestro nuevo chimbote. Magda. Ok, bueno, yo estoy empezando mi proceso de meditación. Cuando logro dear mi mente en blanco, he sentido un vaivén en mi ventre, como si tuviera una cadena de esfera en movimiento formando esas amplías que van subiendo hasta la cabeza y cuando llegan a ese punto de alinear en línea recta, pero otra carta me siento flotar. No sé, no sé, porque todos nosotros tenemos experiencia diferente durante la meditación. Eso puede ser un nuevo de la mente, porque, pues, no lo veo, es más como un nuevo de la mente. La mente se divierte contigo con eso. Como he estado diciendo antes, concéntrate en la respiración. Si estás completamente concentrado en la respiración, como si yo estoy inspirando, yo estoy exhalando, yo estoy inspirando, yo estoy exhalando, pero concentrada no debería estar en ninguna esfera, ninguna cosa en el vientre, que sube, que baja. ¿Por qué? Porque estás totalmente concentrado. Prueba otra vez con eso y toda la vez que tiene, esto es para todo, que tiene una visión, entonces viene una visión, yo estoy meditando, ¿ok? Y provisionalmente llega una visión muy bonita de un angelito con la salita blanca, con la plumita blanca, toda suave, ¿sí? Que llega allá y se posa enfrente a mí y tal vez me empieza a hablar y después me toma por mano. Eso es un cuento de la mente. No hay ningún angelito. Esa es la mente que te está ahogando, está ahogando contigo y sabiendo que te gustan los angelitos, te hace eso. Si te llega lo del diablito, todo eso rojo, todo así, ¿va bien? Entonces en ese caso te lo dices, oye, eso me asusta, no me gusta esta meditación. No, en los dos casos es la mente que te está ahogando contigo, ¿sí? Muy bien. Karina, no encontré parte 12. Pienso que no hay parte 12 en YouTube, entonces no te preocupes con eso. Si tú haces ya la parte 8, pues haces la parte 8 donde me acuerdo que se explica la parte de la meditación, hace eso. Todo el resto es carreta, todo el resto es para convencer, para convencer tu mente intelectual. Pero si tú te pones bien clara en el meditar, solamente meditar, verás que eso no te sirve. Me lo he dicho, es bueno saberlo, porque es bueno que tú veas cuáles son los beneficios, cómo se medita, por qué se medita, qué es el mantra, todo ese tipo de cosas. Pero al final de la cuenta lo importante es la parte práctica de la meditación. Dada un familiar a la serie surpresa de meditación, siente que en el tronco se mueve algo como si fuera una cuerda con esfera, como una camándula, y siente que flota, es normal. Pienso que aquí hay ya alguien que me preguntó. La cosa es esta. Nosotros manejamos ¿qué? Las energía. Pues nosotros somos energía. ¿Ok? Somos energía. Ahora, hay una energía espiritual que se llama kundalini que está a la base de la columna vertebral, en el coxis. Está allá. ¿Ok? Cuando una persona empieza a meditar o cuando viene iniciada, pero puede pasar también que esta energía se mueve. Entonces, la persona siente o tiene algún tipo de experiencia. ¿Ok? Entonces, hay varias maneras como la kundalini se mueve. Se puede mover como una serpiente que es así. Se puede mover saltando como un mico. Se puede mover como una hormiga que sube lentamente. Hay varias cosas. Pero ahora, no se preocupe por eso. Yo lo digo de corazón. No se preocupe por eso. ¿Por qué? Porque no es necesario. En el momento que yo siento algo que se mueve en mi columna, ¿qué pasa? Y te digo porque me ha pasado. Me ha pasado. Al inicio me ha pasado. Entonces, ¿Cuál es la cosa? Emozión. La primera cosa es decir, ¡Uy! Mi kundalini se está moviendo! Entonces, en mi caso era saltando, ¿no? Hacía saltos de 4 o 5 centímetros, ¿no? Entonces, empezaba a meditar en una parte y terminaba meditando en la otra parte de la habitación. Ok. Esas son cosas de la kundalini, pero son desequilibrios. No son cosas... Así. Sí, entonces, en el momento que tú piensas que está... que la kundalini que pasa que automaticamente perdiste la concentración. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la mente piensa solamente una cosa. Ahora, si la mente está totalmente concentrada y tú levitas o tú te vuelas o tú haces lo que sea, tú no te das cuenta porque estás meditando. Pero en el momento que tú estás e empiezas a pensar ¡Uy! Mi kundalini! Ya perdiste la concentración. Entonces, si estás volando, estoy bromeando, te cae y eso te duele. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, no preocuparte mucho por esa experiencia. Pero ahora medita simplemente. Es lo mejor que puedes hacer. Te lo digo por experiencia. ¿Sí? Muy bien. Valeria, Dada, ¿podrías sugerir alguna meditación, esercizio para la concentración? Por favor. En YouTube, aquí en este canal, pues en YouTube, Dada, en Japón, hay un curso de meditación y va a ser eso. Hay cosas sobre la concentración y todo. Dada, ¿cómo puedo hacer para dominar mi mente y no dar todo para después? pero lo que no logro cumplir toda mi meta y lo debo a medias. Ay, Freddy, eso es una cosa muy común. Aquí estaba hablando, uno es la espiritualidad, el otro es cómo controlamos la mente y la mente, en este caso, que quiere aplazar las cosas. y eso es todo un tipo de trabajo. Hay un, en mi blog, hay algunos artículos que se habla de eso, bien, es como tener hábito, como tener autodisciplina, que es un problema más de autodisciplina. ¿Por qué? Porque la mente no quiere hacer la cosa que tú le dices de hacer. Y a veces, mira, es un poquito complicado, ¿por qué? A veces es como cuando yo quiero hacer algo que me gusta, por ejemplo, me gusta el éxito y me gusta el dinero y me lanzo a hacer dinero, me estoy listo a hacer cualquier sacrificio, entonces mi mente parece que es muy disciplinada. Pero eso es solamente porque la mente quiere hacer eso. En el momento que la mente no quiere hacer eso, ya es muy complicado porque es en contracorriente. Ahora, en tu caso, no sé si la cosa que tú quieres hacer, la mente no la quiere hacer porque son demasiado buenas, significa que es más, hace el ser. O son cosas que simplemente no quiere hacer porque no sientes que son buenas para ti de hacerla. Eso es una cosa que debes mirar tú. Si en el momento que te encuentras el propósito de vida, tú sabes que eso es importante. o como tú puedes encontrar tu meta para ir atrás y para hacer la cosa que tú quieres hacer. Porque en el momento que tú tienes un propósito claro y tú tienes una meta clara, ya no es que dices hay esta cosa que no lo quiero hacer. No, lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque te encanta hacer eso, ¿sí? Pero desafortunadamente no mucha gente después encuentra su propósito de vida. Cuando muere el hombre se realizan operaciones para no tener hijos. ¿Esto puede afectar al séptimo chakra? No, Giovanni, no afecta ningún chakra. Va bien, afecta tal vez el sistema glandular, pero chakra, chakra no lo afecta. Entonces, si ya lo hiciste, pues lo hiciste ya. No, no, no me preocuparía mucho por el chakra. Además, no sé si el séptimo chakra es tocando esto o el último. ¿De dónde empieza? El séptimo chakra normalmente es esto, pero no tiene nada que hacer con, ni siquiera el último debería afectar. El chakra. El sistema glandular, sí, puede afectar el sistema glandular porque claramente tú estás creando un desequilibrio en tu cuerpo y eso definitivamente puede tener un efecto. ¿Qué consideración tiene sobre la enseñanza de Krishna en el Bhagavad Gita y la práctica del Karma Yoga? Pues sí, yo no tengo problema, me gusta la enseñanza de Krishna en el Bhagavad Gita y la práctica del Karma Yoga. La práctica del Karma Yoga no sé si tú sabes es el servicio, ¿sí? Y es una cosa que es parte del Tantra Yoga que nosotros enseñamos porque te lo puedo decir así, el Tantra Yoga es como la mamá, ¿ok? La mamá tiene varios hijos, uno de los hijos se llama Karma, ¿ok? L'autre hijo se llama Ghyana Yoga el conocimiento, l'autre se llama Bhakti Yoga la devociones, kundalini yoga, varios tipos de yoga, pero nosotros estamos viendo a la mamá, la mamá tiene todos los tipos de yoga, incluido el Karma Yoga. Y la Bhagavad Gita, el problema con eso es como pasa en todas las escrituras más importantes, es la traducción, ¿sí? La interpretación, porque si nosotros vamos a ver a la parte original, no hay problema. Cuando yo lo interpreto en acuerdo a lo que yo pienso que es correcto, y en este caso yo le puedo poner mis dogmas, le puedo poner mis creencias, le puedo poner mis miedos, y allá el Bhagavad Gita depende de quién es, se vuelve un problema, ¿sí? Pero si yo veo la esencia del Bhagavad Gita, maravilloso, no tengo ningún problema con eso, no, me lo reconozco y lo he leído. Dada, cuando me he dicho si me entumece una pierna y eso me detiene repetida ocasión en la meditación, estaría haciendo algo malo, solo hago la posición de medio loto. Pues es muy normal que eso pase, ¿por qué? Porque tu pierna no está habituada a hacer eso, entonces, es simplemente, es como cuando, si tú me mandas al gimnasio a hacer espesa, ¿qué va a pasar de mañana con mis brazos molidos, directamente molidos, ¿sí? Me duelen todos, ácido láctico. Ahora, no es que mis brazos son malos o tienen problemas, simplemente que no son habituados, a hacer eso de ejercicio. La misma cosa con la pierna, si tú perseveras y continúas a sentarte en esa parte, en esa manera, la pierna, los tendones y todos los tendones, prácticamente, se empiezan a volver mucho más flexibles, entonces, esa posición la controlla y no tiene problema, ¿ok? No te preocupes con eso, persevera. vamos a ver, Diana, uy, aquí que pregunto tan larga, ok, mi internet es súper lento, ¿cuántas horas mínimo podría dormir? Cuatro horas y media y qué tal, yo pienso que mucho, muy poco, cuatro horas y media, depende de tu edad, ¿por qué? Porque, mira, es cuestión de metabolismo, no sé si han escuchado que los viejitos duermen mucho menos porque no necesitan dormir mucho más, porque están satisfechos, me está pasando a mí que ya me estoy volviendo viejito, como he notado, estoy durmiendo menos de antes, estoy durmiendo menos, pero también porque tengo presión y quiero hacer cosas, entonces, yo como tengo esta cosa, a veces me despierto con el sueño de lo que debo hacer, ¿ok? Entonces, si tu edad, depende de tu edad, pero cuatro horas y media y poquito, yo pondría mínimo, mínimo seis horas, hemos dicho que el descanso es muy importante para el cuerpo y para la mente, entonces, vas y, ¿cómo se llama? descansa, no creerte esta cosa aquí que debes dormir muy poco, que, no, no, mínimo seis horas, seis horas bien puesta, bien dormida y además, no sé si, yo pienso que lo he dicho, las primeras horas, las horas antes de la medianoche valen por dos, ¿ok? Entonces, digamos que tú te cuesta la diez y te das de diez a doce, ok, eso vale cuatro, ¿ok? y después de dos, de medianoche a cuatro, son otra, 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 otra cuatro horas, son ya ocho horas o decimos seis horas, ahora, si tú te levantas a las cuatro, te cuesta la diez, es excelente, ¿por qué? porque tiene varias horas antes de que cualquier persona se despierta y eso es maravilloso porque tú, esa hora la puedes usar para tu práctica espiritual, puedes usarla para leer algo bonito, algo profundo, porque te cuento que esas son la mejor hora para trabajar, ¿ok? Para pensar, para ir en el profundo y eso es maravilloso, entonces, si lo hace, maravilloso, me ha dicho, buenísimo. ¿Qué opina de la numerología del Feng Shui? A mí me gustan los dos, son ciencias antiguas que no se entienden muy bien, pero funcionan, yo sé que funcionan los dos, entonces, no opino bien por los dos. En mi familia siempre uno crece sobre la bruería, ¿existe? Pues sí, existe la persona mala y la vibración mala en el mundo, sí, existen. Hay dos fuerzas, la fuerza positiva y la fuerza negativa, la fuerza negra y la fuerza blanca y sí, existen esas dos fuerzas. No sé, no nos vamos a preocupar por ellas porque hemos dicho que la fuerza blanca es mucho más poderosa que la fuerza negra. Mira, basta una, una vela. Tú la pones en el medio de un estadio de fútbol, en la oscuridad total, esa luz, esa vela ya lleva luz en la total oscuridad. Estamos hablando de una vela, ¿ok? Entonces, la luz, la luz significa la fuerza blanca es mucho más poderosa que la negra, pero no siempre. ¿Por qué? Porque digamos que tú tienes una fuerza diez, blanca, y está alguien que tiene una fuerza cien negra, esa persona te gana. Entonces, no te meter en cosas que no es necesario que te metan. Continua con tu meditación, continúa a crecer y continúa a tener más poder. Poder significa de amor. No estoy hablando de poder oculto, poder... No, no, no. Hablo de amor. Crece más, cree en el Padre Cósmico y verás que este tipo de cosas no te pueden afectar mucho. Las brujas vuelan con la luz. Vuelan significa de miedo. Ok, si no puede ser yoga en el periodo que otra cosa podría ser para calmar el malestar. No, por esa cosa escribí a la Didi que tiene mucha más experiencia que yo, ok, pero no es ser yoga, eso es todo, no te preocupes con esa parte, pero por algunos días que tú no hagas el ejercicio de yoga no pasa nada, pero si la meditación la puede ser y hay una danza que se llama Koshiki que Didi en el futuro te va a enseñar que que eso lo puede ser aún durante tu periodo. Bueno, te respondo la última. Mi mente se está pasando, no me di a meditar, reniego, reniego mucho porque me trae algo tan estúpido mi recuerdo que me da gana. No sé, no sé, no te sé responder, no es clara tu pregunta, entonces paso, ¿listo? Ok, Julio, Julio lo conocimos en un retiro, un abrazo desde Canadá, él vino de Canadá aquí a Babanagar, Colombia, dada una pregunta desde que comencé con mi manta personal y siento una vibración en el medio de la ceja incluso cuando no estoy meditando, en algunas ocasiones quería saber qué era. Este punto aquí es, esto es un punto muy importante, el entrecejo, porque son los chakras altos aquí es la sede de la mente y considerando que tu mantra personal es muy poderoso, esto ya puede pasar, no te preocupes, todo va muy bien, es una vibración además agradable, yo creo, entonces es espectacular, gozatela y nada más. Ok, vamos adelante, dada, cuando medito y logro callar mi mente, veo una luz blanca pero no logro entrar en ella, tú estás ya en ella, repito, Yolanda, estás ya en ella, ¿sí? Tú estás adentro del mar, no debes entrar en el mar para estar en el mar, tú ya estás adentro del mar, ¿sí? Si entienden este concepto muchachos, es impresionante, eso es el concepto, tú estás ya adentro, ya, ¿sí? Es increíble, en el momento que está adentro, ¿qué te puede tocar afuera cuando todo está adentro? ¿Ah? No, no, eso es, mira, yo sé que muchos de ustedes lo entienden intelectualmente, dice, sí, el pez está en el mar, todo lo que te rodea es conciencia, es lo que llaman Dios, tú estás adentro ya, no debes ir a buscar afuera, el pez no va a buscar el mar afuera del mar, ya está adentro del mar, adentro, adentro, ¿cómo puedo ser más claro? ¿Sí? Ok, Diego, dada, no puede encantar mi mente, es muy difícil enseñarnos a engañar nuestra mente, no, aquí no es engañar, aquí es encantar, tú eres un hombre, entonces, digamos que tú quieres conquistar a una mujer, tú no la vas a conquistar engañándola, lo puede hacer, pero por poco tiempo, la puede encantar, conquistar, fascinar, eso es lo que debes hacer con tu mente, entonces, piensa en la misma manera y no te preocupar más, hay la técnica de meditación, hace esa técnica y como le encanta la mente, como la fascina a través de la respiración, yo estoy inspirando, yo estoy exhalando, en el caso, lo puede hacer así, simplemente esa palabra, pero lo puede hacer también poniéndole el mantra universal y cuando puede aprender el mantra personal ya es diferente, pero eso es para ahora lo mejor que puede hacer. Ok, dada, alguna vez te escuché hablar sobre la limpieza energética del cuerpo, quiero saber si existe algún ejercicio básico para iniciar esta limpieza, si hay un ejercicio complicatísimo, es muy muy difícil, comes bien, come comida pura, esa es la limpieza energética, si, y los chakras lo puede limpiar solamente en tres maneras, mira, yo hace poco tiempo estaba en un seminario de oratoria estaba una persona que me estaba diciendo que ella limpia los chakras, entonces dico, ah, al final me encontré una persona física, por ejemplo, he escuchado de esto, que dicen, pues yo soy esto, yo hago esto, entonces digo, ¿cómo limpio los chakras? Cuéntame, que yo soy tan curioso, pues no, que ponemos esto, que, no, 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 para limpiar los chakras alimentación pura, sattvica, si, a respiración y asanas, tres, a nivel psicofísico, a nivel espiritual ya está la meditación, está otra cosa, pero a nivel psicofísico esto tres, se tú me encuentro algo nuevo, pues cuéntame, pero eso es lo que dicen, es lo que, no es lo que dicen, es lo que funciona, lo que funciona desde miles de años, tú que piensas que los maestros no habrían dicho, mira, que lo puede hacer con los cristales, que pasa, sí, eso son cositas chiquiticas, pero si tú quieres limpiar los chakras, los chakras son tan sutiles, y tan, no podemos decir ni siquiera profundos, si son tan sutiles, que la única manera de limpiarlo es esas tres maneras, esas tres cosas, porque vamos a cambiar el sistema celular, vamos a cambiar todo nuestro cuerpo, porque los ejercicios de yoga limpian el sistema glandular, organizan el sistema glandular, lo equilibran, la alimentación que hace, todo el sistema celular, cada célula, tenemos un bilión de células, el cuerpo se limpia con esa célula, con esa comida, las células se limpian, y el tercero es la respiración, la respiración el oxígeno, lo que va por la sangre por todas las partes, pero haciéndolo, y además hay ese tipo de respiración que se llama pranayama, que el control de la respiración hace un tipo de trabajo en los aires vitales, que son diez aires vitales, yo todavía no he hablado de esas cosas, pero confíen por favor, pues no, ni siquiera por favor, confíen si quieren, si no quieren confiar, pero esa es la cosa, si, es un tesoro, es una cosa tan bonita, va bien, vamos a ver, ok, tenemos todavía tiempo, desde Brasil, Sandra, yo no sé si ella debe hablar español, entonces, ok, Alejandra, dada, si es mejor tener el capello largo, porque te tienes el capello tan corto, esto aquí ya lo hemos hablado hace un tiempo, entonces, no vamos a entrare, esto aquí lo encuentro en Facebook, ok, o escribe a ti directamente, ella con mucho gusto te va a responder, dada, logré tener una experiencia indescriptible, sumamente extraordinaria, que me sirvió mucho más que terapia, hoy me siento mejor, pero no puedo volver a concentrarme, puedo meditar solamente dos veces a la semana, por motivo de trabajo, Magda, yo no sé cuál es tu trabajo, pero la pregunta es esta, si tú puedes comer dos veces a la semana, puedes meditar dos veces a la semana, como te parece el trato, tú verás, si no, medita dos veces al día, y come mínimo dos veces al día, ¿te parece? porque si tienes tiempo para comer seguramente tienes tiempo para meditar, la cosa del trabajo es una de las excusas de la mente, porque si quieres meditar de verdad, a qué hora te vas a trabajar, a las 4, te levantas a las 3, media, te levantas a las 5, te levantas a las 4, media, a la noche te va a acostar, o no tienes 15 minutos, aún en un baño, te sientes allá en un baño y meditas 15 minutos, si quieres meditar medita, no dos veces a la semana, dos veces al día, porque debes crear un hábito poderoso para vencer tu mente, no es un ego esto, es una guerra, si, entonces verás, y rico que si tu lograste tener una experiencia indescriptible, pues eso te debe inspirar, te decir, wow, si yo logré ya eso, imagínate doves a la semana, imagínate doves al mes, donde voy, piénsalo, ok, llevo un año meditando con mi mantra personal, pero aún siento que no he avanzado mucho mi nivel de conciencia, hay alguna otra herramienta que puedo usar en mi meditación, mira, nadie sabe cuánto uno crece o evoluce a nivel espiritual, nadie, ok, yo no te podré decir que yo meditato tanto, entonces no es matemática, es simplemente el hecho de continuare a perseverar, persevera, esa es la mejor cosa que te puedo decir, y si hay algún tipo de otra herramienta, si ya tú aprendiste, habla con la Didi, y la Didi con mucho gusto te va a enseñar cosas, habla con ella, comunica con ella, todo el puede hacer eso con ella, entonces, particularmente en tu caso eres una mujer, hazlo, ok, hola, buenas noches, quisieras ver, si hay almas nuevas, no, todas las almas somos iguales, todos somos viejas, ok, hay mentes nuevas, pero la alma nueva no, porque el alma es simplemente el reflejo de la alma cósmica, del ser supremo, entonces, no es que hay algo nuevo, todos los reflejos, son, o todos, imagínate los rayos del sol, si hay rayo nuevo, rayo viejo, son siempre rayos del sol, ok, Deiber, Dada, gracias por tu respuesta, es otro ejercicio para limpiar la energía de los chakras, también funciona para limpiarme de la energía de otra persona como exparejas, bueno, no sé qué quiere decir como limpiar de la energía de otra persona, si tú ya no tocas esa persona esa energía no te debería afectar, te afecta tal vez la energía mentale que esa persona te manda, pero eso depende de ti y cómo te portaste y qué pasó, eso no es una cosa que yo puedo entender aquí, no, no hay ejercicio o cosas de este tipo para limpiar una energía, te puede no, yo la clarificaría más a nivel humano, ojo a ojos, ok, qué tipo de alimentación recomienda Valeria, simplemente entra en el blog, hay muchas cosas sobre la alimentación y allá te encuentras todas las informaciones que te sirven, es inútil que te do poquita cosa aquí, allá y mucho más. Larry, con trompeta, sigo trabajando sobre mi proceso de vida, la semana pasada me gradué en quiero práctica y la alimentación física, sin ti no hubiera podido lograr eso, no, seguiré trabajando para poder servirme ahora y ayudar a las personas que llegan a mí a través de esa bella profesión que puedo descubrir, soy muy feliz por este logro, ah bueno, felicitaciones, espero encontrarte ahora en 8 o 10 días nos vamos por México, espero que nos podamos encontrar. Liz, otra chica, la chica que me hizo llorar en un retiro, te mando un gran abrazo, ah bueno, dada como es un ser humano ideal, el ser que no piensa mucho en él o en ella misma y que se dedica más a los demás y piensa que no es un ser humano sino que un ser divino que vive una experiencia humana, eso es el ser humano ideal, el ser humano ideal es la persona que, ideal, ideal, pues la persona que llega a la felicidad suprema es la persona que sabe o puede elevar su energía espiritual de la base de la columna hasta este punto aquí y llegar a la felicidad suprema, la iluminación. Ok, dada te sigo hace como dos años estoy ahora assistiendo a una iglesia cristiana e aunque sean cosas distintas al final todo resume el amor me enseña mucho me enseña mucho y sé que podemos complementar lo que aprendemos siempre que sea para nuestro desarrollo espiritual si Melissa si claro puede continuar a ir a tu iglesia cristiana espero que te pueda enseñar la técnica para llegar allá porque es muy fácil hablar de amor pero no solamente la iglesia cristiana todo el mundo habla de amor y una cosa que cuando vivía en Estados Unidos me di cuenta que la palabra amor es tan usada tan usada que ya perdió su significado ay te amo ay que rico el amor no el amor es una cosa el amor universal es otra cosa y como llegar a ese amor es otra cosa porque necesitamos la técnica para llegar a ese amor una cosa es que hablar de amor ok digamos yo quiero llegar a la felicidad infinita al amor infinito como hago eso como puedo hablar de eso pero como lo hago y aquí es 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 el sendero cambian los senderos en esa manera como llegamos allá prácticamente si eso es una cosa difícil bueno vamos a ver parece que estoy terminando con las preguntas gracias por responderme inquietud acerca de las almas entonces solo existe alma vieja no es que hay vieja y nueva hay almas eso quiere decir que mi alma ya existió en algún momento pero con otro nombre y otro cuerpo si probablemente sí ¿por qué? porque si estás haciéndote esa pregunta definitivamente no eres del montón ya te está diciendo preguntas y esas preguntas muestran que tú ya estás o estás empezando a entender cosas que mucha gente no se pregunta absolutamente no lo hace y si tú lo estás haciendo ya es una buena señal bueno parece que terminamos exactamente la nueve no veo otras preguntas o si no me he pasado si me he pasado alguna qué pena pero pero aquí hay muchas bueno parece que no hay más preguntas ¿cómo llegamos a ese amor verdadero? llegamos a través de la de entender quiénes somos ahora si nosotros somos esa alma vieja que dice nuestro amigo que si nosotros si nosotros entendemos quiénes somos si nosotros vamos a sentir este amor este amor infinito definitivamente pero lo podemos hacer a través de la práctica de la práctica espiritual pero no práctica dogmática práctica espiritual es práctica que son iguales para todos los seres me han dicho mira mira esto solamente esta tertulia aquí yo podría tener al frente musulmanes aquí tenemos gente de la iglesia cristiana budistas hinduistas me han dicho cualquier persona y todo lo que he dicho no se choca con ninguno de ellos ¿por qué? porque estamos hablando del ser estamos hablando de los seres humanos estamos hablando del cuerpo estamos hablando del amor infinito ¿cómo nos podríamos llegar ¿cómo nos podríamos chocare? ¿por qué? porque todo es igual cuando pero yo te empiezo a hablar del dogma cuando yo te empiezo a decir no solamente nuestro camino nuestra religión nuestra iglesia lo que sea es la mejor para llegar allá y todo eso no sirve ¿va bien? entonces en nuestro caso vuelve dogma si nosotros pensamos nosotros que nacimos cristianos o católicos que la única manera es Jesús entonces nos vemos dogmáticos si nosotros pensamos que la única manera es Allah nos volvemos dogmáticos si pensamos que es Buda nos volvemos dogmáticos entonces necesitamos liberarnos de todas esas cosas ¿por qué? porque estamos hablando del ser supremo que no hay nada que hacer con todo el resto de las cositas que nos han puesto nos han dividido muchachos y muchachas nos han dividido nos han dicho tú naciste en este país eres de esta religión no te meter con otra religión hay alguna religión que si tú quieres casar con uno de ellos tú debes volverte parte de esa religión ¿y qué es eso? ¿no te parece una imposición? ¿sí? hay cosas increíbles que suceden en el mundo no nos podemos hacer condicionar nosotros somos mentes libres nosotros estamos tan ocupados a llegar a la felicidad y ayudar a los demás que tú no te puedes poner bloqueándote cuando alguien te corta las alas te dicen no te mover no puede hacer esto no puede preguntar ¿por qué? porque es dogma no puede hacer entonces ¿cómo te sientes tú? o cuando te dicen eso no lo puede preguntar porque está en nuestro libro sagrado y ya está la respuesta y es la única respuesta que te puedo dar pero dices pero en un momento yo no entiendo no no entiende lo mismo no me interesa eso lo que es ahora eso es dogma eso te corta las alas y te paraliza no te hace pensar nosotros queremos ser libre necesitamos pensar necesitamos entender tú no puedes liberar tu mente si tu mente está atada atrapada tú no puedes tú te quieres liberar de eso entonces cómo te libera a través de prácticas espirituales que no tiene nada que hacer con dogma solamente habla del amor pero también te enseña cómo manejar esa parte si cómo manejar toda tu vida de empezando cuando te despierta hasta que no te acuesta pero no con regla absurda como decir no eso es malo mira que yo repuesto unos puntos holísticos tú decimos esos puntos holísticos no son universales sí porque todo el mundo tiene el cuerpo todo el mundo va al baño todo el mundo se baña todo el mundo toma sí todo el mundo somos lo mismo no hay punto donde nacimos y esa es la libertad y la belleza de la espiritualidad en contra no en contra eh eh al opuesto de las religiones entonces no se haga condicionar de nadie siempre libre y por eso yo pongo esta cosa de la tertulia porque porque usted es libre de hacer preguntas y las preguntas son muy importantes a nivel espiritual porque cuando una persona está buscando la cosa más bonita es que pregunte entonces debe ser una pregunta lo más no lo más honesta abierta no la pregunta y la respuesta y si la respuesta es ilógica tú dices ¿qué está diciendo su bobo? ¿qué está diciendo? ¿qué es eso? yo no puedo aceptar esa cosa pero te reto a escucharte otra vez todo esto esto tertulia o todas las tertulia vamos a ver si te encuentras algo ilógico tal vez no te gusta y no te gusta porque te condicionaron pero es lógico porque debe ser lógico porque la espiritualidad es siempre científica siempre ok tenemos otra pregunta ok 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 Dada ¿cómo crees tú que podemos aumentar nuestro amor propio y confianza plena en nosotros mismos? lo que respondí a Jimena hace poco vatelo escuchar si llegaste tarde no pensare que tú eres chiquito tú eres un ser espiritual que está viviendo una experiencia humana y tu papá el ser más poderoso del universo cuando el alumno está preparado el maestro aparece me encanta escucharlo tantas cosas buenas para aprender que maravilla así es todos nosotros estamos en un camino pero muchas cosas no la entendemos no la entendemos no la entendemos simplemente no estamos listos para escucharlo mira me está pasando a mí que tengo 60 estoy en esto desde 35 años ok me está pasando que estoy encontrando cosas que decía o estoy entendiendo cosas que yo he leído sí lo he leído tal vez 15 años antes 10 años antes y no lo había entendido o lo había entendido como intelectualmente pero ahora me está pasando que lo leo y digo eso es eso a veces me pongo como un bobo saltando con una sorpresa hasta acá porque entendí algo que no había entendido y por qué porque no es que antes no tenía la inteligencia es que no estaba listo para captar ese concepto en el momento que yo lo capto entonces lo puedo transmitir pero lo puedo transmitir a quién a alguien más que pero lo va a captar pero tal vez intelectualmente hasta que un día ah lo entendí vamos el concepto del pez en el mar chicos si usted entiende eso es uy no no es maravilloso no sé cómo cómo podría decirlo porque hay palabras las palabras se quedan cortas porque la espiritualidad es la esencia la esencia es siempre sencilla es siempre muy muy así ok entonces qué pasa que cuando tú hablas de la esencia que es muy sencilla cuando yo te hablo del uno uno es uno sí o no ahora el uno no es que es un uno con un número así no uno es el todo sí ahora si tú eres parte del todo del uno y tú entiendes que tú eres parte de ese uno que tú eres como ese pez en el mar te deas sin aliento pero dicho eso es espectacular entenderlo intelectualmente es muy fácil entenderlo en el corazón es otra cosa en el momento que lo entiendes en el corazón todo sorríe en ti todo es la vida es cambia cambia de color cambia de todo porque sí todavía te puede aporrear y la gente te prueba a engañar tú haces estupidez pero se cambia se cambia todo es como un otro chip ¿no? y eso es lo que yo me esfuerzo de hacer en los retiros por eso en los retiros hay muchos cambios en muchas cosas ¿por qué? porque es tan bonito porque la gente entiende el concepto y ese concepto le cambia todo y eso es me parece la cosa más bonita y espectacular bueno la última pregunta ¿Dade? ¿es posible un yoga con una visión universalismo religioso? ¿estudio el respeto de toda creencia? ¿cómo sugiere vivir ese universalismo? mira la parte religiosa y universalismo son como la antítesis ¿ok? porque universalismo significa que es universal pero la religión no es universal tú sabes que hay mucha religión entonces estudia el respeto de toda creencia sí y no ¿por qué? digamos que yo veo que alguna una religión hace una tiene una práctica que son barbárica para mi ejemplo matar animales va bien miles de animales porque es un tipo de como hacen los hindúes eso es una de las cosas pero eso yoga e hindú no tienen nada que hacer ¿sí? son dos cosas diferentes mataron miles miles de animales porque es un tipo de de ceremonia o de celebración para ellos yo digo si es bonito aceptar no yo no lo voy a aceptar eso yo puedo aceptar o puedo respetar su creencia en el sentido en el sentido que que pues que pecados están programados de una manera así pero yo aceptar eso no lo voy a aceptar entonces tú me dices porque somos todos somos todos hermanos sí claro yo lo quiero mucho como hermano pero siempre voy a pensar que son programados porque matar animales miles de animales solamente porque es una fecha particular yo no te lo acepto si hay personas que van a matar en nombre de 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 todo eso yo no te lo voy a aceptar si yo si está un tipo que se pone una bomba y va a explotarla en una parte en cualquier parte en un bus en nombre de un dios yo no te lo voy a aceptar ¿ok? entonces debo ser muy claro contigo no puedo decirte que sí, que bonito que somos todas las religiones y las aceptamos no, hay los locos por todas partes y hay religiones que son muy bárbaras, o hay personas de esas religiones, porque hay mucha buena gente por todas partes, personas de esas religiones que siguen un fundamentalismo horrible mira, cuántos países las mujeres son consideradas como ganado, ¿sí? ¿Una mujer es un ganado? ¿Cómo te puedo aceptar eso? Entonces, la idea es que sí, nos encontramos, que podemos hablar, que nos amamos todos pero, si ellos empiezan a entender cosas a nivel universalista de verdad con una mente apierta de verdad entonces, porque ellos me podrían decir, entonces yo porque te debo seguir a ti, no, tú no me debes seguir a mí, yo no te estoy pidiendo, pero dígame si yo te estoy haciendo daño o yo estoy haciendo daño a alguien, yo no estoy poniendo bomba yo no estoy haciendo explotar a nadie yo no estoy yendo a hacer a hacer otras cosas o violar a las mujeres o hacer cosas no, yo no estoy haciendo eso entonces, si yo no te estoy haciendo ningún daño el mensaje lógico y racional porque esa es la cosa somos lógico y racional tú no haces a los demás lo que no quisiera que te hicieran a ti y eso es parte entonces, aceptámonos sí, nos podemos aceptar de todos de verdad, yo no tengo no tengo problema con la religión pero yo no acepto muchas cosas de las religiones cuando cuando lo hacen de una manera que es absurda ok que va en contra de 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 este universalismo de este amor universal que estamos hablando nosotros bueno la última esto aquí es interesante la respondo porque es interesante tabo dada porque cuando medito en ocasiones siento como si me quedase dormido y hasta cabeceo y reacción esa es la mejor meditación cuando descansa significa que estás dormido tú no estás meditando por eso la meditación nosotros la estamos cuando estamos lejos de la comida tú no puedes meditar y después meditar comer y después meditar o llegue la noche tarde cansado o antes de dormir y te ponen a meditar eso no es una meditación eso es un cabecear entonces que necesitamos hacer es hacer un medio baño yo ya le expliqué cómo hacer eso medio baño un baño completo y después meditar otra cosa es cuando la cuando supera hay cinco niveles de la mente cuando supera el nivel consciente subconsciente en el tercer nivel hay el inicio de la mente superconsciente ok ahora qué pasa que tú te quedes como en un puente entre la mente sutil y la mente superconsciente y te quedes allá y no te mueves entonces parece que estás dormido y no estás dormido parece que estás meditando y no estás meditando pero eso es parte del 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 cansancio y depende también del hecho que no estás haciendo el ejercicio de yoga y que estás comiendo algo burdo entonces si tú rectifica esa parte ya va a tener esa extra energía para superar y ir ya en el primer nivel de la mente superconsciente muy bien 9.15 como siempre nos pasamos de tiempo pero con mucho gusto continuamos con el trabajo mire yo le quisiera decirle algo usted ha notado que yo estoy un poquito alejado de las redes sociales porque pues la Didi en verdad está haciendo un trabajo espectacular con eso lo que nos falta mucho es la la publicidad el marketing nosotros somos dos monjes no estamos en marketing hemos probado con esto marketing no es lo nuestro va bien y entonces cuando cuando hacemos los retiros ejemplo ahora voy a hacer el retiro vamos a México llegan pocas personas o llegan 10, 15 lo que sea es como el gente no entiende cuánto vale eso porque aquí es una transformación de vida yo lo digo de corazón es una transformación de vida cuánto vale eso ok entonces nos lo trovamos bueno nos lo trovamos pero al final de la cuenta llega el momento que uno dice bueno yo por qué debo ir a hacer esta cosa aquí no tranquillo yo estoy continuando con los libros Diti continuando con muerte despierta que está continuando a crecer y vamos adelante así entonces la próxima semana bueno el retiro el próximo lo tenemos pasado mañana aquí en Bavanagar después vamos a México y espero que me pueda encontrar con varios de ustedes porque vale la pena hacer eso y además por la primera vez vamos a tener un retiro de oratoria en México lo tuvimos ya en en Lima y fue muy bueno nos divertimos mucho fue como como un día un día completo y y cómo transmitir este tipo de cosas y a la gente le gustó entonces si tiene la posibilidad de participar venga a ese retiro de oratoria si ya ha participado a otro retiro o simplemente vamos a organizar otras cosas siempre en México para ver cómo podemos aprender y crecer todos juntos bueno nada más por ahora muchas gracias Namaskar nos vemos Gracias por ver el video.